Música Aquí ya vamos a empezar a poner los puntos Vamos a estar trabajando con punto bajo Voy a empezar a poner 3 puntos En cada orificio En el primer orificio le voy a poner 2 puntos Y a los restos le voy a agregar 3 puntos Puntos bajos Voy a estar usando puros puntos bajos Y así va quedando Ya esta parte va a llegar Ya solo me falta esta última Lo voy a poner 3 puntos bajos Así como al principio Aquí en la esquina le voy a agregar 2 puntos bajos Y le voy a agregar Una cadena Y voy a ponerle otros 2 puntos bajos Así va quedando en la esquina Y ahora le vamos a agregar Hasta llegar hasta la otra esquina 3 puntos bajos En cada orificio Y ahora le vamos a agregar Ya llegando a la esquina Le vamos a agregar Igual como a la otra esquina 2 puntos bajos Y una cadena Luego otros 2 puntos bajos Luego otros 2 puntos bajos Y así nos va quedando Ya casi terminamos esta parte Vamos a ponerle todo alrededor Puntos bajos En cada esquina Tenemos que ponerle 2 puntos Y una cadena Y luego 2 puntos Vamos a terminar Hasta llegar a esta parte O raso A veces le dicen Así raso Le agregamos una cadena Y así nos va quedando Ya Bueno 3 puntos En cada orificio Vamos a ponerle Puntos bajos Puntos bajos Todo alrededor Hasta llegar hasta el final Vamos a ir Poniendo los puntos bajos Punto por punto Le seguimos tejiendo Hasta llegar A la otra esquina Aquí ya llegamos Aquí ya llegamos En la esquina Como hicimos 2 puntos 1 cadena Y 2 puntos Hacemos 2 puntos bajos En cada punto En esta parte Donde hicimos La cadena Aquí en medio Vamos a agregar 2 puntos bajos En el mismo punto Recuerda Que es donde Hicimos la cadena Ya haciendo eso Ahora hacemos Los 2 puntos Bajos Que nos faltan En las 2 cadenas Que faltaban Así va quedando En la esquina Ya con el aumento Que hicimos Y así le seguimos Todo alrededor En cada esquina Tenemos que poner 2 puntos Y en medio De la cadena 2 puntos Aquí ya voy Terminando la vuelta Solo me faltan 2 puntos De la esquina Son Van a ser 2 puntos Bajos Y en medio Donde hice La cadena Van a ser 2 puntos Bajos Y en medio Hacemos Hacemos Los 2 puntos Que nos faltan Aquí en la esquina Ya terminándolo Vamos a juntarlo Con el primer Punto Que hicimos Al principio Lo hacemos Con un Lo untamos Con un Punto Raso Y agregamos Una cadena Y luego cortamos El inox Que nos queda Así va quedando Ya el cuadro Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver el video.